Dina, compañera, ¿por aquí o qué? Vale A ver, Dina, ahí está A tope Vale, L2 apuntar Imagino que por aquí, ¿no? La primera Sí, joder Vámonos Vale, y lo que quieres hacer, ¿qué es? Prepara el completo E ir por arriba Bueno, me parece bien Me toca Vale, 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 vale Y tanto viento, ¿qué hacen? Madre mía, los caballos, pobrecillos Huele Perfecto La tormenta está empeorando Queda mucho para el puesto Pasado el próximo pueblo Te sigo Vamos, vamos Igual nos perdemos, ¿eh? La típica separación Venga, vámonos De todas formas, según lo que se vio en el trailer y demás Más esta tormenta Ahí, ahí A tope con la capucha, amiga A ver, amiga No te vayas Está reventa el caballo Es que Dina se le ha ido la olla Aquí no hay pisadas, ¿eh? ¿Por qué no hay pisadas? No tiene sentido O sea, la nieve es imposible que cubra esto en un momento Hombre, aquí no Porque las pisadas no están Así que vamos a volver Yo como jugador Si no me pone los detallitos de las pisadas Y luego me los va borrando poco a poco No puedo volver Pues Muy bien No tiene sentido Además, mira Esas no se borran Y las mías tampoco No tiene sentido Esperaba más del juego Esperaba mucho más Porque estos detalles son los que a mí me rompen la jugabilidad Digo, joder ¿Cómo la he perdido? Estaban las huellas del caballo Que mira No desaparecen Ahí nos podemos quedar Cinco minutos Que no desaparecen las huellas Pues ¿Cómo es que las huellas del caballo de Dina no están? En un momento No lo entiendo No me gusta No sé vosotros qué opinaréis Pero Podéis comentar Pero a mí personalmente No me gusta Vale Aquí tenemos huellas Pero estas huellas son Vale, vale, vale Esto ya me gusta más Estas huellas Aquí está, joder Vale No te vuelvas a perder Pero A ver Es que Retrasada Si no vamos las dos juntas Pues Tú me dirás Madre mía La cabeza ahí ha rosado Al límite Cerraré la puerta ¿Conoces esto? He pasado delante No había entrado Muy bien Veamos si está despejado Hombre Con el ruido que hemos Soltado por aquí Sería raro Que no estuviera despejado Pero bueno Vamos a verlo Vale Por aquí nada Vale Por aquí tenemos Una puerta Así que A eso sí que puede Que no esté despejado Pero esta parte Como es más o menos lógico Sí Ahora amiga Ya podrías pillar un libro Para ti ¿No? Algún cómico O algo Que nunca está de más Hay mucha botella Lo cual significa Que pueden venir Zombies de estos Chasqueadores Pero imagino que no Me imaginaba A tomar por culo Que la munición escasea Toma Ya sé que si daba la vuelta Seguramente estaba Abierta y tal Pero Paso ¿De Uyín? Pero Uyín no tenía No sé cuántos años Y había muerto ya Una medallita Eugene Lindell 314 Ok Igual hay trapo Escondido No lo sabía Sí Se metieron en cosas Muy turbias ¿Cómo qué? Dijo que había volado Un punto de control Entendido Mató a tres soldados Dos civiles Eso fue Ojo Eso se vio Lo que Comentó A ver que tenemos aquí Podemos leerlo Dino me ha preguntado Si pensaba ir al baile Y me ha tocado el brazo Me imagino cosas No seas idiota Ella se comporta así Con todo el mundo No eches a perder Vuestra amistad Joder No eches a perder Vuestra amistad Joder No eches a perder Vuestra amistad Ha sido una noche de locos Tengo miedo Euforia Euforia Ansiedad Mañana será otro día ¿Eoyín tenía contacto Con otros luciérnagas? ¿Sabía algo de Joel O de mí? No Habría dicho algo Cierto Sabría algo De lo de Su inmunidad ¿No? Por otra parte Lo de que atacó Y mató En un puesto de control Creo que eso fue Al principio Del Del As of Us 1 De cuando Íbamos a pasar Los controles Y de pronto Explota Un camión Y cosas así ¿No? En el principio Del juego Vamos Que íbamos con Tess Tenemos aquí Unas cartas Mira Coleccioní Vale Ceopack Ok Y aquí tenemos Unos cuantos cómics Mira tú que bien Personalmente prefiero No sé Un videojuego Un buen videojuego Que un buen cómic El releerlo O el Rejugarlo Creo que es mejor Rejugarlo Pero bueno A ver que tenemos Por aquí Vale Ahí está Estos dos ¿No? El Este ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora El nombre Pero bueno Este tío entonces Ese Eugene Que ha muerto Mira ahí lo joven Que está el hermano De Joel Normal que el otro Este muerto Por edad Muy bien Algo más que tenemos Por ahí Por aquí Nada Y por aquí Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te lo Te suplico Que vuelvas a casa Si los luciérnagas Quieren Quieren salvar el mundo Que lo hagan Deja que vayan A por el ejército Y a por los políticos Que creen La vacuna Que salve A la humanidad Puede que algún día Lleguemos a ver El fruto De sus fantasías Hasta entonces Nuestra hija Es la prioridad Los luciérnagas Los luciérnagas No te necesitan Tu hija Sí No para de preguntarme Cuando vas a volver No puedo Seguir mintiéndole Te echo de menos Pero no sé cuánto tiempo Más podré Seguir así Vuelve a casa Por favor Te queremos Claire O sea Eugen Tiene una hija Que no será Ellie No Porque Ellie De quien es hija A todo esto Y Claire Es la La mujer de Eugen Ok Y todo eso Tiene que ser De hace bastante tiempo Así que Nosotros no deberíamos Ser la hija De nadie Vamos a ver esto Esta mecánica Me suena No sé si del Anterior juego O de otro De De Del mismo estudio Pero bueno Vale Pistola simiautomática Fusil de cerrojo A ver Imagino que lo que más Vamos a tener siempre Son Balas de pistolas ¿No? Con lo cual Mejorar la pistola Creo que es mejor Que lo otro Aquí tenemos El tema De la mira Por 6 Ojo Cuidado Pero bueno También está El tema De daño Fijaos Daño Mira Capacidad Estabilidad Luego tenemos Voy a mejorar Entonces El retroceso Ya que hay que Mejorar algo Manitas Ok Mola Lo siguiente sería La estabilidad ¿No? Vale Tampoco hay tantas mejoras Así que La estabilidad Creo que es lo que mejoraría Vale Y ahora puedo hacer esto Ah Todavía no O sea que Podría haber Me cago Que quiero abrir esto Tú Eso sí Cada vez que mejoro O me voy al banco Pierdo munición Creo que no es muy rentable Hay más cosas abajo Pues sí Si quieres Aquí no No aquí tampoco La verdad A ver A mí me gustaría Entrar por el otro sitio Pero bueno Hombre La alfombra esta Está arrugada Pero no tiene nada que ver Mira otra consola Con el Uncharted 2 El Uncharted 1 Debajo Y el Jack and Duster ¿Cuál? Este es el 3 No Este ¿Cuál es? Bueno El de Asloque ese Raro Pero ahí están como Igual son los 3 ¿No? Aunque la foto me recuerda al 3 El de Renegado ¿Era? Qué pedazo de juego Tío Ojalá Volviera Necesitamos un Ya tenemos Ratch and Clamp En esta generación En la nueva también Estaría genial Un Un Jack and Duster Tío Con lo que mola Ese juego Igual lo juego Un día de estos También Molaría Vale Por ahí se ve otra vez Vámonos Bueno Vamos a ello Bueno Bueno Madre mía Se ponía aquí a tope A tope Imagino que servirán La hierba caduca Veamos ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi Joder Déjame a mí Sí, claro Tú sí que puedes Vale Está No Se le da un poco La olla Amiga Queda por arriba Clac, clac Y ya está Huele bien Pero coge los demás A ver Nos saldremos En un rato ¿No? Estamos atrapadas No me gusta nada esto No me gusta nada esto La verdad ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé Tú dirás Del uno al diez Siendo el uno Una mierda que te mueres Y el diez Algo Algo increíble ¿Qué te pareció Nuestro beso de anoche? ¿Por qué seguimos hablando de esto? Dijiste que fue un error ¿Yo dije eso? ¿Qué coño haces? Te pido que valores el beso No lo sé Yo le doy un seis ¿Un seis? Vaya Un seis Redondo Vale Había mucha gente alrededor Sí, pero un seis ¿Qué? Ahora sí que quiero saber Qué nota le das No lo creo Un cinco con nueve ¿Te imaginas? Me sacas de quicio Tanto que tú a mí Antes que me den ganas De volver a la mentisca Tan loquísimas Puedes hacer lo que quieras Espero que este valga Más que un sexo A tope He dicho que no me gustaba Y es porque seguramente Es que va a morir Es que va a morir No me gusta cariñarme de personaje Y luego que mueran Me da un mal que al menos En este juego Mueren al principio Pero vamos Siendo el principio De dos horas En este caso Porque vaya tela Nada Aquí estamos con la que se va a cargar A la otra Ya veremos Wow Increíble juego Cojones Venga Tomar por culo A ver compañera Yo me ligo a puños Bueno, bueno Vale, vale, vale Igual no me ligo a puños Igual no me ligo a puños Muere Muere Mueráis Cojones Vale, vale, vale Me voy, me voy Me voy Me voy Por ahí no voy a poder saltar ¿No? Corre, corre, corre Si vamos sin balas Bueno, bueno, bueno Que escalan y todo ¿No? A tope Corre Corre ¿Esto qué? ¿Estáis con ahora? ¿O qué pasa? Vamos, vamos, vamos Venga, hombre Me cago en todo lo cagable Corre, 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 corre Corre Pero salta, amiga Me cago Madre mía Pero con tú A ti la gravedad no te quiere ¿No? Porque vaya mierda de salto Compañera Vale, vale Venid Venid a por mí Pero uno Pero uno a uno Ah, ya no puedes Venir a por mí Vale, vale Sí que puedes ¿No había saltado uno? Vale, vale Vámonos Vámonos No la voy a curar A esta no la curo yo Que se va a cargar Que se va a cargar A Eli A Eli no A Nina Madre mía, tranquilo Eh, eh, la merienda Todavía te queda una bala, amiga Venga, a ver No, no, no Aquí, aquí cariñitos No ¿Lol? Venga, venga Voy, voy, voy ¿Qué cojones? Ya no tengo balas Yo lo que sé Es que no tengo balas Y no voy a pillar balas Porque Me lo vuelo No voy a pillar nada No voy a pillar ni vida No, no Ni barrote Ni nada Eh, eh, que le he dado a Espérate, espérate Que me recupero un poquito Vale, vale, vale Me voy, me voy Toma Pilla Uh Me gusta, me gusta el bate Igual no tenías que haber cogido antes Estoy por pillar balas Pero es que no Pero es que no Venga, venga Te ayudo, te ayudo Esta va a ser la que mate al hermano Es que va a matar al hermano Venga, uno menos Venga, uno menos Ahí, ahí A tope No No, 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 no Aparta, 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 aparta Ahí, ahí, buena Yo ya ¿Tomo? Pero venga, tío Estas cosas no me gustan Lo del chasqueador No lo entiendo No, no, no lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo El tiempo de carga es rápido Pero, como digo Lo del chasqueador Ah, cojones Joder ¿Quieres que me encargue yo? Descuida Si, encargue No Vale, vale Reviéntalo Yo, yo no tengo bala Yo tengo puños Me cago en todo Venga, a tomar por culo Eso sí, esto me lo pillo de nuevo Pilla esto Vamos, vamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Subir, ¿no? Claro Venga, Joel, colega Vamos, Joel le ha salvado la vida A tal cual, eh O sea, le ha salvado la vida No puedo abrir la otra puerta Se ha quedado mirando a Joel, eh Se ha quedado mirando a Joel, eh No aguantará mucho Hay que volver Es imposible llegar antes que ellos a Jackson Hay que bloquear esa puerta Tommy, no podemos quedarnos más aquí Los caballos no aguantarán dando el viaje Todos mis amigos Están en una mansión al norte de aquí Está vallado y tenemos asegurado el perímetro Es el sitio de Baldwin Quizá funcione Muy bien Abriré la puerta Espero que seamos amigos, eh Abby Digo Abby Sí, Abby, ¿no? Madre mía Vamos a ver, eh Contándole las cicatrices En los 12 años Encontré un monopatín Intenté subirme Pero salió disparado debajo de mis pies Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo ¿En serio, de gracia? Muy bien La abrasión Me la hice yo ¿Por qué? Así Tapé un mordisco Fue aquí Cuando tenía 14 años Se me echó encima un infectado Y bueno Resulta que Soy inmune Así que se me curó dejando marcas De dientes No se lo cree Lo que te he contado pasó de verdad Lo que te he contado yo también ocurrió ¿Y si te muerdo yo? ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Y así? Ostras, espérate que va a ser el Ah, el chino este, vale En tu cara No estabas de patrulla Hay una ventisca ahí fuera ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo ¿Lo entiendes? Esto no es un juego ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel ¿Cómo que no? Los esperamos una hora Buscaba sus caballos cuando vi luces Puede que hayan vuelto al pueblo Sin que llegue el relevo No lo creo ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha Separémonos Si nos dividimos Habremos terminado en un par de horas No quiero que vayáis solas No sabemos qué hay ahí ¿Y si necesitan ayuda? Vale, iré al oeste Dina al sur Y tú ve al este Pero id con cabeza, ¿vale? Sí Vale A lo mejor ahora hay recuerdos o algo, ¿no? De... De... O igual, ¿no? Pero molaría saber por qué... Se enfrentaron un poco, ¿no? Joel y... Y él Madre mía A ver, amigo ¿No sabéis con el cuchillo hacer así? ¿No habéis visto? Eso Gastar más munición Bueno, a tope Claro Echa otro Si ya has echado uno Echa otro Encima de ese, ¿no? Bueno Era más fácil pegar cuchillitos, ¿no? Todos adentro Y no gastar tantas balas Pero bueno ¿O qué? La pregunta es ¿No se extrañan de los Tornos tan nuevos? ¿O qué pasa? Pues que los conocen de algo Fijaos cómo está esta chica Mirando a Joel Todo el rato, ¿eh? Y pone cara de enfadada En plan Ni te lo imaginas No hay electricidad aquí ¿Dónde coño estabas? Hay paneles solares ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer ¿Ayer? Sí ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso ¿Vosotros vivís cerca? Así es A sólo un par de horas Deberíais acompañarnos Reabasteceros antes de seguir Gracias Melbra Uy ¿Actuáis como si no os conociérais? Os conocen ¡No! ¡Vamos por el otro! Nora ¿Todo bien? La rodilla, tío La rodilla La rodilla Con la escopeta Ay, la rodilla Ay, la rodilla Por ahora ya sabemos Por qué se vuelve vengativa La chiquilla Ahí está Eli ¿Cómo que adivina? ¿La hija de alguien que ha matado? ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado y Acabaste una vez? Lo peor es que no va a acabar Hacerle un torniquel Lo sabía Vamos A ver, es que Hija de puta Te han salvado la vida También, tía Que vale que te quieras vengar Pero, joder Una vida Otra vida No sé No te muevas Que ha cogido Que le va a romper la otra pierna ¿O qué? Puta Mierda Apartaos Ah, vale Coño, que quería que tenía la escopeta ella No, tiene el palo este de golf Y le va a romper la otra puta pierna Porque estamos chalados Eres un viejo Estúpido No podrás salir por patas Bueno Vale Le rompe la cara No las piernas Algo es algo Además, con la nieve Una silla Una silla de ruedas No va bien por la nieve ¿Hay luz? ¿O fuego? Luz, ¿no? Dios mío Espero que estés bien La animación es muy, muy parecida a la del Uncharted, ¿no? La del salto Digo Se me asemeja Hijo de puta, tío ¿Cómo que ahí está? ¿Ahí está quién? No hay nadie, joder No puedo entrar por aquí, ¿no? Sí Ah, sí, sí, sí Sí que puedo No llego a escucharlo Se van a cagar Tengo el cargador llenísimo Grito de dolor Es Joel, tío ¿Lo estarán torturando? Es que lo pueden estar torturando perfectamente Y están todos allí Lo que no tiene mucho sentido es que no haya nadie de guardia Lo que no se muevan Lo que no se muevan ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! ¡Mira, ya está! ¿Vale? ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! Se ha colado ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos Se acabó Queremos lo mismo, ¿no? Acaba Ya Joel Levanta Joder, levanta Por favor, no Por favor, no lo hagas ¡Lévantate, por favor! ¡No! ¡No! ¡Pudre! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 muerto. Y luego cuando reaparezca y me lo encuentre, pues va a ser una alegría increíble. Ahora no. Ahora voy a saber que me lo voy a encontrar. Esa es una de las quejas en los putos trailers donde se enseñan estas cosas. Yo pensaba que iba a ser la novia la que iba a morir. En mi cabeza yo lo que pensaba es que eso era Dina la que moría. Joel la había abandonado o ella... Vamos, se habían peleado y la había abandonado porque ella no confiaba en él por lo del juego anterior, por engañarle. Y ya está. Eso es lo que yo tenía estructura de este juego. Pero no. Sorpresa. Ha sido Joel el que ha muerto, pero no ha muerto. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en el trailer. Y este sigue con la herida aquí, ¿no? Jackson quedaría desprotegido. ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso. Ya, pero es lo que va a pasar. ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella. Es que tienes razón. De haber sido tú o yo, Joel, ya estaría a medio camino de Seattle. Y tanto. ¿Que no? No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que ponían sus parches. Y si eran chaquetas robadas. ¿Qué? ¿Y qué pasa si se ha ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana. Si quieres acompañarme. No sabes en lo que te estás metiendo. No sabes cuántos son, ni si tienen armas. Eso me da igual. No me convencerás. No hay un día. No hay un día. ¿Vale? Podrá prescindir de alguien. ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Por favor. ¿Vale? 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 Qué putada, tío. ¿Cómo? Venga, anda, chaval. Pero entonces el trailer, ¿por qué? O sea, es que estas cosas me rayan, tío. No habría enseñado nada de Joel, tío. Es lo que tenían que haber hecho. Ahora Joel está muerto, se supone. O sigue vivo, lo han recogido y lo están escondiendo porque quiere venganza y nos quiere meter a él y en medio. La guitarra. No, la guitarra no. A lo mejor, yo qué sé, algo suyo, ¿no? Porque la guitarra no se va a llevar encima. No se va a llegar a los caballos. Tommy se ha llevado uno. María ha cerrado los establos a caricar. Ah, puto Tommy. Bueno, ya se nos ocurrirá algo. Un coche, un caballo, lo que sea. Vale. Vale. Esto complica las cosas para llegar así a ti. Un poquito, sí. Un poquito. Lo que no quiero es que sientas que tienes que venir. Eli. Si tú vas, yo voy. Punto. Yo sigo diciendo que está muere. Aunque bueno, ya... No sé. Pues saldremos por el sur. En fin. A ver, Dina, compañera. Respeta. Respeta. No ves el stop. Respeta. Ahora ya podemos seguir que no vienen más gente. Se me va la olla. Venga, va. Aquí tenemos cartas. Flores. Bueno, todo lleno de flores. La casa de Joel. Como si se hubiese muerto. Ah, no. Es verdad que se ha muerto. Qué putada. Qué putada. A ver, ahora el tema del trailer ya me hace pensar un poco como que está vivo, ¿no? Pero que esté vivo es totalmente absurdo. Mírala. No, amiga. No te pongas con la play ahora, ¿eh? No es momento. Mira, esta iluminación en Play 5 se tiene que ver estupendamente, ¿no? Creo yo. Es más, porque el suelo este tiene que brillar y todo lo de alrededor bastante. Y aquí las encimeras de mármol igual. O sea que deberíamos ver un rendimiento potente en la Play 5. Se adapta en el tema de las luces, claro. Del Ray Tracing. Ray Tracing. Bueno. Vamos para arriba. Madre mía, le gustaban los caballos a Joel, ¿eh? Tope. Y tanto que le gustaba, ¿eh? Igual tenía ahí una cosilla, un secretillo suyo ahí guardado. Joder. Le gustan los animales, ¿eh? Las ofilia. No jodas, que se ponía a esculpir. Que no a escupir. Bueno. Míralo. La guitarra. Todas las promesas. Mis promesas. Mis promesas al caer la noche eran tan ciertas como las demás. Ok. Pero míralo. Madre mía, Joel, colega. ¿Ah? No me esperaba... Ah, mira, tiene hasta una báscula y todo. No me esperaba esto, ¿eh? De Joel. La verdad. El reloj. Madre mía. Póntelo. Póntelo en memoria. ¿Y la pistola? El revólver. Guía para idiotas, ¿no? ¿Ponía ahí? La escucho súper bajo, ¿eh, gente? O sea, epa. ¿Que está por ahí la chiquilla o qué? ¿A caballo se ha ido? ¿Quién es ese? ¿Un espía? Gua, tío. No. No me lo creo. Tenía que ser. Ay. No me creo que tenía que ser de Argentina, ¿eh? La chica. Debería ser de España. ¡Cómo mola, tío! Aunque está prácticamente igual el mamón, ¿eh? El Joel se que envejece bien, el Joel. A ver, si al final me lo encuentro, me va a dar alegría. Y si al final no me lo encuentro, pues bueno. Pero ahora yo tengo la esperanza de que me lo encuentre, ¿no? Me voy a llevar su cazadora, tío. Ok. 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 Joder, tío. ¿Qué hay con Tommy? Bueno. La jefa. María, me marcho así a ti. Querría dejarlo pasar, pero no puedo. Llevaré a esa gente a la justicia. Elia intentará venir a por mí, pero deténla. Desármala. Encierra a los caballos. O incluso a ella. Necesito tiempo para acabar con esto. Siempre te querré. No me lo creo, tío. Está empeñado en hacer que lo maten. Debería haber ido con él. Debiste darnos un grupo para ir a por esos cabrones. Ojalá pudiera hacerlo. ¿Vas a cerrarme? Prefiero que te quedes. Eso no va a pasar. Prefiero que te quedes, pero te conozco. ¿Vas con ella? Sí. ¿Y pensáis largaros sin más? Pues sí. Sí. ¿A ti? Sí. Pues no. O estoy unos caballos. Venga, si lo vas a decir. He dado orden de que te dejen salir con tu caballo. Más te valía. Y coge munición. Claro, porque como Tommy está afuera, ¿eh? No eres objetiva ahora. Gracias, María. Solamente, hacedme el favor de traer al idiota de mi marido de una pieza. Esperemos que sí. Muy bien. Marchaos ya. Se hace tarde. Prrr. Siates. No. Entonces, no. No hay ninguna pieza. No hay ningunaレ어. No hay ninguna pieza. No hay ninguna pieza. No hay ninguna pieza. No hay ninguna pieza. No sé. No words atención. Día 1 Recordando Dispare Diez años Y tanto que gana ¿Qué va? Por aquí Tú pa'lante Si no hay otro camino ¿Cómo nos vamos a perder? Los caníbales locos Que os encontrasteis tú y Joel Fueron a por vosotros una vez Quizá estén conectados Con estos lobos No No parecían del mismo grupo ¿Y qué me dices de los contrabandistas de Boston? Dime Joel mosquió a mucha gente Suponer no sirve de nada Vale Deberíamos recabar más información Bueno La verdad que me está molando Me está molando Me estaba molando Bastante Y me mola también que Al final sean estas dos No me esperaba esto ¿Podemos matar los conejos? No Bueno Un poquito más rápido Anda La verdad que se ve bastante bien el juego Y mira que Como ya he dicho Estoy en un monitor Bueno En una tele de 4K Y el 1080 como que no lo acepta muy bien Como que emborrona un poco y tal Pero Madre mía Cómo ha crecido el césped por aquí ¿No? Vámonos Hombre Era un atajo Amiga Hombre Lo bueno de la hierba alta Es que nos podemos encontrar Buenos Pokémon Digo Que nos podemos camuflar bien A ver Igual por aquí encontramos algo A ver Eso mismo iba a decir A ver Que tenemos por aquí Un poquito de Balas o algo ¿Qué es esto? Un mapa Mira Nos va a venir bien Un mapa Vale ¿Estamos dónde? Usted Está aquí ¿Dónde está el usted? Está aquí Porque no lo veo Bueno Bueno, ok Leer Bienvenidos a Ciatel Sí, sí, ya sé Girar Vale, ¿me lo quedo algo? Sí, me lo quedo Y ya está Y ya estaría Muy bien Bueno, hemos pillado una mierda Tengo un mapa turístico Bueno Ya es algo El agua la verdad que se ve bastante bien E interactúa muy, muy bien Fijaos Bastante bien De hecho Parece tranquilo Piensa en lo bien que ocultamos los puestos Lo sé Eso me temo Bueno Bueno, ojo Cuidado aquí Vamos a ver si encontramos algo por aquí ¿Esto qué es? Una carta A ver Cuando llegues a la puerta Busca un soldado que se llama Quieran Quieran Dile que yo te envío Dile que Dale Dale El kilo Y te dejará pasar al otro lado del muro Mucha suerte Ok Nos vamos guardando toda la mierda También te digo Eli Compañera Ya podías dejar algunas cosas fuera Joder No he pillado nada Bueno Es normal dentro de lo que cabe A ver Por aquí se puede subir ¿No? Pues venga Vale Objetivo Pillar eso ¿No? Vale ¿Algo más? Parece que no Parece Así a priori Que no Por aquí tampoco tenemos nada El caballo ¿Qué va a pasar? ¿Lo vamos a dejar olvidado o qué? Por no decir nada Vamos Porque Madre mía Bueno Vámonos Igual por aquí en las jaulas puede haber algo Pero No voy a perder mucho el tiempo investigando Dina Oye Ayúdame a subir De hecho Creo que es un buen momento para dejarlo por aquí La verdad Yo vigilo Vigila, vigila Voy a continuar un poquito más Pero vamos Un poco de mal rollo Esto sí queda Un poquito Solo Un poquito Usarle para mantener el equilibrio Mi equilibrio es perfecto, amiga Tira, tira Ahí está Vale Todo esto es para abrir la puertita Madre mía Estoy yo que salto por aquí Ni de coña Mira que sé Sé que soy O sea En parte sé que soy capaz de hacer todo esto Pero me da mucho miedo Entre que tengo vértigo Y entre que valoro mi vida Y que si la lío un poco Me tropiezo Cualquier fail Cualquier fail No puedo No puedo subir Oh, sí que puedo Cualquier fail que haga Es que es la muerte O sea Si me caigo de De 15 metros Por ahí Que Hasta luego El cromo este Chessmaster A tope Y cuántas manos tiene A ver Voy a investigar un momento El tema del ajedrez Vale Parece que están bien Curioso, eh Por una vez parece que está bien todo Anda, mira Inteligencia 100 Fuerza 40 Friación ninguna Tras un encuentro con el nero Esto mola, eh Luego lo leeremos al final Cuando tengamos La gran mayoría Por cierto ¿Esto qué es? Zelda ¿Eras una vez? No Cuando tu unidad tome la puerta Ábrela y coordínate con la unidad de John Tenemos topos listos en la línea de refugiados No quiero ningún superviviente de Fedra En cuanto tengas el control de la zona Ofrece Entrar a los refugiados A cambio de la lealtad de A los lobos No sé leer gente A cambio de la lealtad a los lobos Larga sea Tu supervivencia Isaac Vale Estos están loquísimos, ¿no? Los lobos Los lobos no No lo sé Pero están los lobos Los Fedra Y no sé qué grupos más hay Pero de momento son esos Vale Vámonos Vale No voy a poder subir Pero bueno Se supone que Conseguiremos abrir, ¿no? La puerta Así que Venga, vámonos Nada, ¿no? Me lo imaginaba Vale Vamos a ver Ah, que no tengo Por aquí tampoco Tampoco podemos Atravesarla escalando No podemos escalar por aquí, ¿de verdad? No me digas eso ¿Cómo no vas a poder agarrarte ahí, tío? Hacedlo un poquito más alto o algo Para que sepa yo que no se puede uno agarrar Pero No me lo pongáis así, chico A ver esto qué es Energía Pero no hay corriente Vale Sigamos el cable Sigamos el cable Aunque falta otro cable A lo mejor es Sí Falta un cable El cable lo tendremos que conseguir de algún sitio Vámonos A ver, ¿qué tenemos por aquí? Y esto Contraseñas Me pregunto cuándo habrán escrito esto Norte ceros 1382 Puerta principal 0512 Bueno, en fin Se asesina una operación importante E Isaac quiere que recolectemos Los suministros que queden en el centro de la ciudad Coge la gasolina Que haya en el garaje de los juzgados La cúpula Y llévala al refugio de la base serena Vale, la cúpula la conocemos nosotros, ¿no? Si no me equivoco Vale Fuera Y por aquí nada ¿Cómo no? Qué sorpresa, ¿no? No es lo que te digo Que por aquí podría subir Pero bueno Vale Tenemos que pillar Un cable ¿Será esto? Sí, esto es Vámonos Al uncharted Esto, vamos Pilla cositas de uncharted Ahí a tope Voy, voy Mira, por aquí nos podemos ver ¿Quién es? A ver ¿Creemos? ¿Tiene doble personalidad? ¿O qué pasa aquí? Yo creo que igual sí, ¿no? Está zumbadísima A ver Por aquí nada Por aquí tampoco Y por aquí Esto tampoco tiene energía, tío Usted mira que es la zona principal, ¿eh? Nada, nada Bueno A tope con los puzles Vale Necesitamos otra, ¿no? Ah Sí, qué asco, ¿no? En serio También está cerrada Todas están cerradas por ahí, tío Vale Vale, a ver ¿Cómo llegamos a esa zona? Tendríamos que dar la vuelta completamente Pero por aquí no podemos ir, ¿no? Imagino Vale Vale Vamos a ver si encontramos alguna zona Que nos permita o escalar por aquí ¿Qué tal va? O ir por abajo O algo Va fatal, compañera Dina Porque el objetivo es ese Pero claro, por aquí se supone que no podemos subir, ¿no? O sí podemos No podemos ¿Vale? Bien Por aquí seguimos sin poder subir Exacto Vale Y vamos a ver si por esta otra puerta Se puede Cosa que no Demasiadas plantas Pues no tengo ni idea Porque de un salto tampoco vamos a llegar Y por el cable este ¿No podríamos trepar o algo? No me deja Y aquí que tenemos otro ladrillo La pregunta es ¿El ladrillo para qué? No lo entiendo Bloqueado Ah, a lo mejor una de estas ventanas Del otro lado Da allí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, puede ser Pues vámonos Vale, eso ya lo podemos abrir Luego lo abrimos Primero vamos a pillar la corriente Mira, Fedra Pone Feodra O Fedra Vale Pillamos todo esto Todo esto Todo esto Y la corriente ¿Dónde estaba? Tiene 59 suplementos Para abrir el menú De mejoras Superviviente Vale Lo de las mejoras Esta me da exactamente igual Pero imagino Que esto no me lo puedo hacer ¿No? Mira que tener siempre 59 Y que me falte una, tío Vale, o sea No puedo aprender esto De todas formas O sea, tengo que aprender Primero esto obligatoriamente Bueno Pues venga ¿Por qué no? Vamos a aprenderlo Aprendí Que no me convence Pero bueno En fin Vale Y Y el tema de la energía Al final Porque estamos En las mismas Ahí arriba No había nada Me he quedado Un poco pillado A ver, igual Igual podemos pasar El otro cable ¿No? Y ya estaría Juevámonos No me imaginas Ah Pues no No llega No llega Igual tenemos que atravesarlo Mola 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 Recogidísima Uncharted Pilla Anda Recogidísima Uncharted Colegi Pues ahí lo tenemos Tirante No lo siguiente Pero funciona Ya podría haber Roto esta ventana También Pero bueno Vale Ahora falta la contraseña Aquí era el principal Pues venga Ah Enter The pass Ahora no me acuerdo Se me acaba de olvidar Tío 0512 ¿No? ¿No era? Vale Perfecto Madre mía Corre 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 Venga Vámonos de aquí Ese golpe llama la atención Sí, sí Tanto Vámonos Pero del tirón No hauro y culuris Vámonos 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 Corre 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 Cuidado con la cabeza Vamos a intentarlo Pues del tirón Fuck Fedra Vale Busquemos un modo de pasar Esta La puerta del puta puta Muy creativo No se me controdeos Vamos a acercarnos Y a evaluarlo Contraseña de verdad Hay muchos en la nota que encontré Vale Vamos a mirar la nota Porque Es Dos Es Dos Vale Uy Vamos a leer esto ahora Espérate A ver Y da lo false Esta noche Dina ha pillado Tres liebres Su hermana le enseñó A hacer trampas Y dan muy buenos resultados Aún no me ha vuelto El apetito Me obligó a comer Twin Falls Hemos encontrado Hemos encontrado un campamento Junto a la autovía principal Si era de Tommy Probablemente solo Nos saque Uno o dos días De ventaja Estamos cerca de Boise Dina insiste En que demos Un rodeo Pero no quiero Añadir dos días más Al viaje Y luego por aquí No consigo pegar ojo Aún lo veo Con la cabeza Parece Parece que a Dina Le pasa algo Creo que se ha Refriado Estoy más tranquila Con ella a mi lado Quiero hacer algo Por ella Yakima Vale, ok Hemos encontrado Otro campamento Junto a la autovía No sé si era de Tommy Pero hace un par de semanas Que no vemos a nadie Así que crucemos los dedos Ok Vale Y luego tenemos aquí El reloj de Joel Que no nos lo hemos puesto Simplemente lo guardamos Molaría que nos lo pusiéramos El colgante Luciérnaga de Eugene Y poco más Vale La nota de un refugiado No era interesante Mapa tampoco Órdenes de Vale, códigos Y este ¿Cuál era? El oeste, ¿no? Sí, ¿no? Era este Dos 53 45 53 45 53 45 Me cago en todo ¿Cómo que necesita energía? De verdad Vamos a ver Con la energía ya de los cojones Tina Podrías hacer tú algo, ¿no? Venga, anda Dale, dale Otra oportunidad Ah, vale Que está seco Genial Creía que lo había hecho yo mal Mierda La nota ¿Qué? Según la nota hay gasolina en el aparcamiento de los juzgados y en la cúpula Muy bien Aparcamiento de los juzgados y cúpula ¿Cuál es el plan para encontrar estos sitios? Damos una vuelta A ver qué vemos ¿Crees que Tommy vino por aquí? Seguro Rechazado 5 Expulsado 10 Julio Ambiente 17 Madre mía Teniente Torres Idiotas Los pusisteis en vuestra contra Vale Entonces La cúpula Y el aparcamiento No sé qué Vamos Que vayamos a caballo Dice, ¿no? Vale Creo que lo mejor Va a ser dejarlo por aquí Estoy cansadete Llevo grabando Unas 3 horas exactas Ahora mismo en directo Así que nada Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este capitulito Me está gustando mucho el juego La verdad Tengo ganas de continuar La verdad que ha sido bastante salvaje Lo de Joel La verdad Ha sido muy muy bestia Pero bueno Descansito No sé si continuaré mañana O haré un directo esta noche Bueno, ya veré Recordad que los directos Los estoy haciendo en 2.0 Y que Bueno Son en Twitch Vale Para no hacer muchos vídeos Aquí en Youtube Y saturar Ya que Youtube pues lo dejo un poquito más Para vídeos específicos Comentados Y ya así Editados Y con buena calidad Y sobre todo De Tennis y God of War ¿No? Así que nada Los directos Como digo En Twitch Podéis seguirme Que es gratis Y así no os perdéis Pues mis reacciones Por ejemplo Que de momento Están guardados Y se quedan guardados En Twitch Por si queréis ir A ver alguna de estas partes Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Gracias por ver el video